¿Ya? Y tenemos esos tres puntitos. Profe, ¿Me puedo repetir dónde van esos puntitos? Es que no los escuché. Coloco la escuadra de esta forma en el dos y medio. Y voy a buscar el cero y el cinco. Porque me dice la indicación que haga un círculo de cinco centímetros. ¿Sí? Ya. Ahora, de forma horizontal, de igual forma. Coloco ahí el dos y medio. ¿Y qué número voy a buscar? ¿Qué número? El cero y el cinco. El cinco. El cero y el cinco. Voy a buscar el cero y el cinco de igual forma. El cero y el seis. El cero y el cinco. Gracias. 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 Usted ya sabe que el círculo va por la mitad. Si no alcanzó a escuchar o hacer, puede mirar el video en el canal de la institución. Recuerde que eso puede realizarlo para que pueda igualarse, ¿no? Entonces, realizamos el círculo que debe pasar por la mitad de los puntitos, debe pasar eso así. Profe, no cogemos nuestra ¿Cómo se llama? ¿Ya? Con el compás Si no era Dale un círculo medio grande, pero no importa Claro, son círculos grandes Porque debe pasar por la mitad de los puntos Como usted tiene en la pantalla ¿Ya? Profe, si quedo con unos puntitos Así le trazamos Con el lápiz Tiene que hacer con el compás Si no tiene, si su compás es muy pequeño Busque algo que sea Circular, pero que pase por la mitad De los puntos ¿Ya? Vamos con, ¿qué más nos pide? Nos pide Ahora El triángulo nos pide, ¿no es cierto? Por favor, los niños que tienen el compás Repásele varias veces Al 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 círculo Repásele varias veces al círculo Varias veces repásele Que le quede asentado ¿Ya? Muy bien De igual forma Si ya tiene hasta ahí Levánteme la mano Eso Si ya le repasó Algunas veces al círculo Me levanta la mano Profe, ya estoy ahí Ya, ya profe Ya, muy bien Ahora sí Míreme lo que voy a hacer Voy a hacer ahora El triángulo de seis Mire cómo voy a hacer Primero voy a tomar la altura Míreme dónde está mi dedo Póngame aquí el escuadra Con el número cero Con el número cero Colóquenle Y busque el cinco Y pone un punto Sí Ahí voy a tener Profe, a mí se me baja de la línea Profe, ahí se sale del margen ¿Se le sale del margen? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Se nos sale Profe, ¿en cuál número dijo? A mí no me sale En el cinco A mí no se me sale del margen A ver, los que tienen impreso Los que tienen impreso ¿Se le sale del margen? Sí Sí, profe Se nos sale No, Emilio Sánchez No, me atiende No, profe Me atiende Hoy me quedo muy pequeño Sí, profe A ver, le vuelvo a repetir Usted tiene De aquí Sí Puso cero Y buscó el cinco Profe, hasta el cuatro Nos quedaría Ya, por favor Con el cuatro Vamos a trabajar Profe, a mí me quedó Hasta el Muy pequeñito Pero ni por favor Con el cuatro quedamos Ya Tenemos el cuatro Este puntito Míreme Aquí está Ya Estamos hasta aquí Ahora Miren lo que voy a hacer ¿Dónde está mi dedo? Mírenme ¿Dónde está mi dedo? Ubíquese con el número Tres ¿Dónde está mi dedo? Ubíquese con el número Tres Y póngame la escuadra de esta forma En el número tres ¿Ya? Háganme una línea Que vaya desde el cero Hasta el seis Háganme una línea que vaya desde el cero Hasta el seis Ya, profe Y tenemos esto ¿Sí? Ya Ahora lo que hacemos Es unir el triángulo simplemente Vamos a unir Uno Triángulo Dos Ya Reunimos simplemente Profe, a mí sí me alcanzó hasta el cinco Y estaba bien Hasta ahí está ¿Ya? Profe, vea Y yo le hice Con el puntito En el cinco Atentos Mírenme Mírenme Atentos Mírenme dónde está mi Mi dedo Aquí póngame Un puntito Un puntito ahí Y otro puntito acá ¿En dónde estaba su dedo? Proveme para enseñar Coloque de ahí Un puntito ahí Y otro puntito al lado ¿Ya? Me voy a enseñar dónde estaba su dedo Profe, es que no le vi bien Aquí tenemos Miren, la mitad de estos dos puntos En la mitad de estos dos Pon un puntito En la mitad de estos dos Pon otro punto ¿Sí? Ahora sí Cogemos la La escuadra Vamos al lado derecho Primero Aquí ubíquese con el El número uno Póngale ahí en la En este punto Donde está mi dedo Donde estoy con el marcador Póngale el número uno Y háganme una línea Del cero Al dos Y va a hacer una línea Del cero Al dos Y va a retirar la escuadra Lo mismo del otro lado Colocamos el número uno Y va a hacer una línea Del cero Al dos Del cero Al dos ¿Sí? Y le va a quedar Esas dos raícas ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? La orejita Subas aquí Dos Y dos Y hacemos las orejitas Las orejitas ¿Ya? Sí, profe. Muy bien. Hasta ahí le he ayudado yo con el 50%, con la mitad del gráfico. Ahora, por favor, usted tiene la, tiene la lámina, complete la... Profe, ¿y los que no tienen la lámina? Me espera un momento. Muy bien, para aquellos que no tienen la lámina, le comparto. Ahí se encuentra, completele lo que le falta del gato. Las florcitas, los ojos, la nariz, los bigotes y la cola. Completele, por favor. Tomar en cuenta los niños que no tienen la lámina, imprimen en la tarde y repiten. Lo que hoy le voy a calificar es el 50% que usted trabajó en mi clase, en mi hora. Sí, que realizó. Claro. Claro. Gracias. Gracias. ¿Y los que ya le pintaron al gatito? Tienen que pintarle porque ya voy a calificar. Decoren. Pero sí le podemos decorar. Solo le van a pintar las partes del gato nomás. Tal como esté el gráfico, tienen que presentar. Profe, también hacemos las flores que están con el gato. Profe, las flores también hay que pintar. Claro. Ya, muy bien. Gracias. 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 Gracias.